Hoy es un acto de entrega de viviendas, hoy 330 catamarqueños. Nunca habíamos entregado tantas juntas. Hemos entregado barrios de 150, barrios de 120, barrios de 40, pero nunca tantas juntas. Ustedes a partir del lunes van a empezar a mudarse cada uno a su vivienda. Las primeras 330, pero hay construidas y ustedes las están viendo. ¿Y saben por qué remarco esto? Porque hay gente que tiene muy mala onda. Y entonces, cuando salen publicados, dicen, claro, antes, a mí yo ya había salido publicado la gestión anterior tres veces, me van a hacer lo mismo. Quédense tranquilos. Ustedes saben que nosotros no mentimos, que las 970 viviendas están construidas y tienen dueño, porque ese listado que ha sido publicado se va a respetar. Los que están en ese listado, las viviendas que no han sido impugnadas, son los verdaderos dueños de estas 970 viviendas. Pero ustedes que van a vivir acá, van a ver que ya estamos construyendo 480 viviendas más. Por eso, a los que no entraron en esta primera adjudicación de 970, quédense tranquilos. Quédense tranquilos, porque a lo sumo, a mediados del año que viene, esas 480 también se van a entregar para más catamarqueños, para que más catamarqueños vivan con dignidad. En la construcción, en la construcción de estas viviendas, no solo es importante porque los 970 van a tener casa, sino que acá trabajaron muchas personas. Miren, trabajaron obreros de la construcción. Daba gusto venir acá porque parecían hormiguitas por todos lados trabajando. Albañiles, electricistas, plomeros, la gente que ponía los adoquines, la gente que hacía el asfalto, los electricistas, los que levantaron los postes para tener la luz, los que hicieron el cableado. Y lo bueno, lo mejor, es que ahora que entregan las viviendas, no se quedan sin trabajo. Porque ya están ocupados en las 480 y en las otras 480 que empezamos a construir pronto. Porque de eso se trata, de que vivamos mejor, de que generemos fuentes de trabajo, de que vivamos con más dignidad. Comparto con los nuevos dueños de la vivienda la enorme alegría, y créanme que me conmueve, de poder decir, hoy tengo una casa. Y comparto con los que aún no entregamos la casa la esperanza de que muy pronto a ellos también les va a tocar. Por esa esperanza tenemos que seguir todos juntos. Por esa esperanza es que tenemos que seguir trabajando para que más y más catamarqueños puedan tener viviendas. Y como siempre les digo, hoy ustedes reciben una casa. Reciben ladrillos, paredes, ventanas. Pero el hogar lo van a hacer ustedes. Con lo que le pongan adentro. Con cuanto amor le pongan adentro. Ojalá puedan seguir haciendo en estas casas los mejores hogares para sus hijos. Felicitaciones a todos.